El Real Madrid golpea primero, los de Pablo Lasso acabaron imponiéndose por 101 a 74 frente al Albala y Flancanaria. Sin embargo no sería un camino de rosas para los blancos desde el inicio, el Albala y Flancanaria salía preparado a disputar el partido. Defensa y contraataque de la mano de sus aleros. Primero Sasu Salin con dos triples. Y luego Brad Yuli con buena defensa y grandes contras permitía a los de Aito García Reneses marcharse en el marcador. 0-12 de salida para los insulares. Salin cerró el partido con 16 tantos mientras que el australiano fue el mejor de los suyos con 20 puntos. Al Real Madrid le costó encontrarse pero con los triples de Yuli, Casey Rivers conseguían darle la vuelta al marcador. Los locales empezaban a construir una buena diferencia parcial de 22 a 4 para los de Lasso. Apoyándose en la defensa de Salá, Mesri. Y en el buen hacer de Sergio Rodríguez, el tinerfeño destacó en el partido 20 puntos sin fallo. Para permitir al Real Madrid marcharse por delante en el marcador. 50-38 tras los primeros 20 minutos. Los detalles de calidad continuarían tras el paso por vestuarios. Rudy recogía el testigo, se marcha de Brad Yuli y deja el balón colgado para que Slauter machaque dos manos. Eran los mejores minutos del Real Madrid que tenían Felipe Reyes a su principal referente. El MVP Orange volvió a brillar en playoff. 18 puntos para 23 de valoración. La diferencia a favor de los de Pablo Lasso llegó a ser de 29 puntos. Pero el Herbalife Gran Canaria no le perdía la cara al encuentro. Walter Tavares sacó toda la rabia de dentro para colocar severos tapones. Este a Mesri permitió a la Herbalife Gran Canaria comandar una contra que el propio Cabo Verdeano finalizó con un mate a una mano. Los buenos minutos en el tramo final servirán a los de Aito para terminar el partido con buen sabor de boca. Mientras en el Real Madrid la fiesta fue completa. Los primeros puntos en playoff del esloveno Luka Doncic permitieron a los de Lasso sobrepasar la barrera de los 100 puntos y llevarse el primer partido de una serie de cuartos de final que continúa el próximo domingo en el Gran Canaria Arena. ¡Gracias!